Inhalo amor, exhalo paz ¿Bueno? ¿Carol? ¿Carol, dónde estás? Necesito hablar contigo, es que... Mi novio me acaba de cortar, no sé qué va a pasar, no entiendo la vida No, no, Kumari, a ver, espérate, relájate, si no te puedo ayudar, estoy en el campo descansando Ya estoy yendo para allá ¿Cómo que vienes? Kumari ¿Hola? Ay, no, vine para acá ¡Carol! ¡Carol! Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre Porque siempre estuve Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida andaba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lástima Lástima Estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida andaba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida andaba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.